pero luísín quería luísín quería que hiciéramos referencia a un acontecimiento importante que es quizás uno de los acontecimientos noticiosos importantes del día de hoy y nunca pasa desapercibido es el aniversario de el natalicio del doctor joaquín balaguer 115 aniversario nació en 1906 el doctor joaquín balaguer ricardo pesa bueno ahí está el doctor balaguer en una de las tantas inauguraciones de los actos que hacía cada jueves y sábados ayer a candidatos un saludo a general perefe en este momento en un acto político en la cantidad el doctor balaguer estaba corriendo corriendo por una candidatura presidencial estaba en la oposición recuerda geomar ustedes deben saber que en un momento de los momentos en que el doctor joaquín balaguer hizo campaña le fue prohibido usar el helicóptero un helicóptero que usaba el doctor balaguer para desplazarse hacia diferentes puntos del país creo que el presidente que más helicóptero usaba por su condición de movilidad lo que todo el mundo sabía que tenía el doctor balaguer y en una ocasión el gobierno del doctor salvador jorge blanco le impidió usar el helicóptero para ese tipo de cosas que la hacía para las campañas y eso salió caro el doctor joaquín balaguer comenzó entonces a desplazarse hasta en una camioneta y que yo recuerdo una imagen del iguaroa yendo hacia eliasp y en una camioneta de estar talada cayéndose y ahí iba en el igual oa a un acto de campaña en la promoción que estaba haciendo él para volver a la presidencia de la república digo que salió caro porque hay algunos colaboradores suyos que cuentan que cuando balaguer vuelve a ser presidente es una de las cuestiones amargas sobre la que se refería era eso que consideró un abuso del entonces presidente salvador jorge blanco y ustedes saben lo que ocurrió después para que se convierte en presidente y en un error consideran algunos de jorge blanco jorge blanco lo presidió adelante que sacó más luta y salió caro también un error que todo el mundo recuerda pero todos los lunes a las seis de la tarde cantaban un rosario el rosario y no era de ahí estaba de la iglesia el contralor general de la república 6 de la tarde acompañando a un funcionario del gobierno cuando antes de funcionar ese funcionario del gobierno contaba el rosario de cosas que había ocurrido las diferentes instituciones salieron a malas de cosas malas salieron las piñas que se vendían a 25 centavos que se compraron a 8 con 25 salieron la referencia de vayas a tomar un cafecito con fulano de tal y después el cafecito usted le tenía en el patio un carro bmw que se lo llevara se contó de todo eso ocurrió eso ocurrió en el gobierno del doctor joaquín balaguer pero ocurrió además algo muy particular para américa y que yo creo que creo no se ha repetido después de eso y era apresar a un expresidente de la república esto pasó si mal no recuerdo después de que ocurrió aquí ocurrió en perú cuando apresaron al expresidente alan garcía fueron de los primeros casos que se dieron por estos lares a la garcía el mismo que se dio un tiro el día pasado cuando le fueron a buscar arrestar a su casa vinculándolo con el caso de brecht pero yo creo que esas son cuestiones de las que hay que contar y recordar del doctor joaquín balaguer a mí me llama la atención lo que a muchos le llama la atención también y es que siendo el doctor joaquín balaguer una herencia del gobierno de la dictadura de trujillo porque viene de ahí y comenzó a conocer el estado en esa época y a servirle al dictador y conoce y conoció al estado desde abajo hasta arriba por recuerden que fue desde maestro pues fue diplomático después fue canciller después fue ministro de educación ministro la presidencia vicepresidente y cuando llegó a la presidencia duró cinco periodos exactamente creo creo que esa es la parte y voy a eso la parte que me llama la atención a mí que yo digo que le llama la atención a muchos es que a pesar de eso que freddy dice a pesar de la materialización de proyectos de infraestructuras importantes porque él concibió lo de la ampliación de la 27 lo de los miradores barque mirador norte parque mirador sur ya ciego la parte del mirador norte pero él tenía una visión desarrollista y de modernidad para desarrollar algunas ciudades sobre todo la ciudad de santo domingo eso del faro a colón yo creo que al margen de todo eso y la gente el programa de construcción habitacional dan en el país el programa de construcción de viviendas el programa de transformación de la vida de los campesinos la parte rural con la aplicación del programa de reforma agraria para la repartición de tierra campesino yo creo que es innegable el programa de presa hidroeléctrica efectivamente la conclusión de grandes empresas con ahorro interno perdón porque no puedo dejar de decir lo otro porque van a decir que yo soy un fanático no todo eso fue posible todo eso se hizo cierto pero hubo un gran hubo un gran malestar que se generó a lo largo del gobierno del doctor guajín para que todavía gente que lo padece y lo recuerda por el asunto de la represión por las persecuciones políticas por el nivel de intolerancia que se desarrolló que alguna gente entendía que el doctor balaguer lo había le dado de lo que aprendió en la dictadura de trujillo hay quienes lo justifican hay quienes lo explican en el sentido de que era un momento y ahí vuelvo lo que decía ahorita del imperio de la hegemonía hay quienes los lo están justificando a partir de una política que desarrollaba eeuu a través de algunos programas que dirigía obviamente el departamento de estado de algunas oficinas agencias de inteligencia para descabezar un movimiento de izquierda que se estaba desarrollando en américa latina que procuraba emular lo que había ocurrido en cuba con la el triunfo de la revolución cubana y la asunción al poder del doctor fidel castro ruz entonces a partir de eso había un empeño había un trabajo que había que hacer para descabezar a esos jóvenes que tenía liderazgo que tenían esa inclinación de la izquierda que estaban en el comunismo y bueno lo quieren justificar diciendo que era un asunto que iba más allá de la voluntad del presidente de entonces que era el doctor joaquín balaguero y ponen como ejemplo lo que ocurrió en chile con pinochet y aquellos programas que se desarrollaron para la desaparición de dirigentes políticos la madre del 30 de mayo tirar a figuras de la oposición desde un avión un helicóptero en el mar que hoy sale todo eso en ese contexto hay quienes quieren justificar a balaguero y bueno hay quienes dicen que esa política dura que desarrolló fue lo que posibilitó que nosotros pudiéramos sintronizar no de manera exitosa en el fortalecimiento la construcción de un régimen democrático que hoy lo tenemos con sus imperfecciones pero eso es un asunto para discutirlo yo digo quizás todavía muy temprano para que entremos en esa discusión pero la verdad es la verdad es que a ese hombre del que hemos dicho todo ese tipo de cosas al que le atribuimos la muerte de orlando martínez por ejemplo el que le atribuimos desaparición en algunos momentos de cierta figura al que le atribuimos la desaparición de narcisazo pero lo que te quiero a ese hombre se le reconoció como padres de la democracia incluirle y los reconocieron como padres de la democracia los partidos políticos a los que él combatió y contra los que él combatió en una en un escenario donde usted se supone que opera con mayor tranquilidad y con mayor transparencia lo que es el ejercicio de la democracia en el congreso de la república en el primer poder del estado a ese hombre que usted puede considerar como asesino como un intolerante a ese hombre que usted puede considerarlo así por una parte que por otra parte puede considerarlo como un gran ciudadano que hizo aportes importantes no solamente desde el punto de vista de infraestructura sino desde el punto de vista del fortalecimiento político en el país permitió que operara la manera normal el partido comunista dominicano eso lo permitió el doctor joaquín balaguer yo creo que es un hombre como es una figura contradictoria que usted puede situarse en un lado o situarse en el otro en el que usted quiera mira en la de él nada más y brevemente pinceladas a fredi citó una porque esta semana el lunes pasado me tocó con el ingeniero gonzález en el poder de la tarde tocar el tema de las presas es un ingeniero gonzález y el único gonzález notorio que ellos recuerdos de esa administración es lo que decía le habló gonzález juan luis gonzález pero ese era locutor que se ha hecho a louis juan luis se ha hecho hace años no se ve el final y ha hecho aquí no no él vive en puerto plata no es creo que vive en el interior no sé pero él es de puerto plata sí pero lo importante aquí es que el balaguer hablamos de las presas no fue el liceo el liceo que fue un ingeniero que tuvo 40 y pico de años el indri y destacó las obras que balaguer el que más se hecho presas y eso ha sido importante y recordar los parques esto de que tiene que ver con la naturaleza pero yo siempre me voy perdónen perdóname para ser justo además de la visión que él tenía sobre la importancia y el impacto de una presa que pudiera acumular agua generar energía transformar tierras de tierra alta como le decían en tierra ya que pudiera ser irrigada por agua además de eso el tiempo fueron 22 años y sólo 22 años pero lo aprovechó dani porque si usted pone a mencionar cosas tan importante para el futuro del país como es el caso de los parques nacionales las áreas protegidas eso fue una y los parques aquí locales para que mirador en santiago el liceo gonzález estuvo y es un análisis extraordinario sin pasión él estuvo 40 años en el indio pero yo me voy el tema literario el tema de la producción balaguer nació en 1906 y desde el 1922 puso una obra que recorrió todos los caminos posibles de lo que en literatura tú puedes definir como un catálogo de diferentes sesiones poemas historia hizo referencias interesantísimas sobre la vida de los dominicanos la y la revés en la relación con los vecinos una bibliografía que su primera hora fueron 13 libros sobre poemas sobre en el 1922 pero aparte de eso yo lo que quiero y no se quedó aquí escribió sobre la raza inglesa escribió gracia esta iglesia eterna era anglófilo era un amante es uno de los que más me ha impactado y que desde esto hay que hacerlo con dos personajes y no estoy equilibrando sino es que hay que irse a la obra de estas figuras que es la de balaguer y de juan box para recorrer ese espacio de literatura de escritura de libros de antología balaguer escribió un libro sobre trujillo en la época de trujillo y el libro lo recogieron porque ahí era balaguer era grande se balaguer escribió un libro titulado creo que es la política internacional de trujillo algo así para destruir lo mandó a recoger porque porque hablaba mucho de buena aventura vice la balaguer para hablar de buena aventura va el título otra cosa o sea pero hay todo un contenido que es interesantísimo y que hoy es un año hubo una actividad ayer una discusión literaria coordinada por ángel lo cual que fue un colaborador de joaquín balaguer aunque en su momento también se peleó con joaquín balaguer y tuvo algunas dificultades en los gobiernos o uno de los gobiernos de balaguer una discusión sobre la obra literaria de joaquín balaguer ayer en el restaurante maniquí en la plaza de la cultura coordinada por ángel lo cual allí hubo intelectuales que no eran digamos políticamente correligionario de joaquín balaguer pero si el análisis de la obra como ustedes bien señalan luís y en hace un recuento de los temas que balaguer abordó para que él era un exégeta no perdón un conocedor de muchas culturas vamos a decir un hombre con mucha mucho conocimiento en diferentes ámbitos no recuerdo el término que se utiliza para esto pero bien también dentro de sólo y sin hay que recordar una irresponsabilidad literaria e histórica de balaguer en memoria de un cortesano de la era de trojillo donde él colocó una hoja en blanco ustedes recuerdan todavía está en blanco la el asesinato de orlando martínez donde él dice o decía que uno que le sobreviviría con menor edad uno pensando era diría quiénes fueron los que mataron a orlando martínez de esas cosas que joaquín balaguer personaje enigmático que dijo en una ocasión que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho pero que tenía y que se dijo que en su momento más de 300 se habían hecho millonarios en los gobiernos de joaquín balaguer y que balaguer vivía en una en un segundo piso parte atrás en una casa en la avenida máximo gómez en un cuartito en un cuartucho vamos a decirlo quienes tuvimos la oportunidad de entrar a donde balaguer en alguna ocasión como periodista nos asombrábamos y decíamos pero y cómo es que este hombre y la camita donde él dormía y todas esas cuestiones esa forma de ser de austeridad y aún rodeado de toda la abundancia del poder derivado por el ejercicio continuo con algunas interrupciones en el poder pues balaguer era así balaguer en balaguer se encontraba para quienes tenían la oportunidad de estar cerca y eran sus admiradores el personaje tierno el personaje que le gustaba dialogar que se reía con cuentos con amigos con cuentos colorado incluso como dicen le gustaba ese tipo de cosas tenía sus tertulias tenía esas cosas esas formas esas maneras era un le decían que era un mago de la de la economía en la escasez porque construyó muchas obras importantes que están ahí balaguer es un personaje que sin duda despierta muchas pasiones vive aún en la mente de muchos dominicanos dominicanos que lo admiran y otros que los rechazan que lo odian y que lo aman pero en fin hoy en el periódico listín diario sus sobrinos joaquín ricardo que fue canciller escribe un artículo sobre joaquín balaguer ángel lo cual escribió creo ayer uno que decía balaguer ni santo pero si procede algo más o menos sobre un santo pero fue un proceso no fue un santo pero fue un proceso de balaguer del gobierno habrá un trabajo especial sobre balaguer en proceso bueno pues entonces balaguer dedicado a fred y sandoval que tiene admiración por este personaje la 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 causa las cosas que balaguer hizo yo recuerdo que había gente que decía cuando miraba un balaguer estaba la guerra hablaba de la masa silente que decían de que ese tiene cara de balaguer y está mira tú sabes que es importante haber citado que penosamente en ese periodo también hay nombres que están escritos para siempre pero escritos como desaparecidos asesinados ido gil enrique pierre a mí en abel maximiliano gómez como consecuencia de un exilio por otras razones henry segarra los jóvenes del club héctor j díaz gregorio garcía castro orlando martínez etcétera son episodios que están marcados también en ese en esos períodos de gobernación y por último es una foto aquí que trae el periódico diario libre me gusta dar crédito que aquí está hoy con morales el vicepresidente el vicepresidente que eso era de antología esa relación y como balaguer lo echó para un lado un día que hago y con morales bueno no alguna y fernando alvarez hogar ahí si el mandito no querían cruzar el río y el chiquismo cuando el chiquismo quiso ponerse quitar el control del partido aquí hay una foto ha peinado ahora a gustó a gustó a gustó al hora pero se formó un partido se fue más frontal pero todos y él fue saliendo saludo para él aquí está el doctor víctor gómez verdes al lado de goico de goico aquí en una foto interesantísima bueno es una historia no me vería no llegó a ser secretario general de la ovea porque también a esas obras y si le hacía son para que no le dio no autorizó el voto no era fácil para la galera bellaco yo no llego tan lejos de jugar no hay que tener respeto por los líderes y más después de pagar la democracia pero bueno la figura del que se puede hablar de diferentes pudiéramos pasar dos meses y es más una historia es más feliz de modo ampliado dolby feliz del país porque en el fondo el país admiraba el que apagó a la murió entonces como que su obra se ha ido dimensionando sí y va a seguir siendo así yo creo que compartir en una misma época con dos figuras y no estoy diciendo injusto yo lo voy a explicar porque antes de cambiar de tema compartir en una misma época en un mismo país en un pedazo de país república dominicana con dos figuras de la dimensión del doctor joaquín balaguer y del profesor juan vos ambos amantes de la política ambos que supieron separar el ejercicio de la política para sacar un tiempo y ponerse a escribir y a pensar la grandeza de juan vos como cuentista como conocedor de la sociedad dominicana yo creo que eso no lo cuestiona nadie la grandeza de balaguer como escritor escribía no solamente esos textos de referencia histórica sino poesía eso no lo cuestiona nadie el nivel de ahí la calidad con que lo hacían yo creo que tener esa dos figuras en un mismo tiempo en un mismo espacio y después contar con una figura como la del doctor josé francisco peña gómez que aunque no escribió finalmente si escribió los discursos que había pronunciado lo compilaron pero el doctor peña gómez ejerció de una manera sumamente interesante la política en la república dominicana y con y ayudó a la construcción de un ambiente político que ha sido el que ha facilitado lo que hoy tenemos como democracia yo creo que ese concierto que hacían esas tres figuras pero además el desapego a lo material porque eso lo vimos en el tiempo tuvimos que esperar que murieran que pasaran los años para descubrir que difícilmente tres hombres como esos no lo tengamos por ahora porque resulta y en un mismo espacio de tiempo en un mismo espacio de tiempo en el mismo espacio físico en el país se llama república dominicana y digo que ha pasado el tiempo para uno poder aquilatarlo para uno darse cuenta de jabón por su boca ser una casa para para que viviera si el doctor peña gómez murió hoy vivió como todo el mundo sabe que el propio en la parte atrás de la máxima goma 25 la casa que se la regaló trujillo y yo creo que y la y la de peña en sancrito se la construyeron un grupo de amigos así es o sea gente que con desapego a los materiales su preocupación no era acumular y además otra cosa importante de esas tres figuras es que ellos eran adversarios políticamente en el plano ideológico sin embargo en lo personal se admiraban unos a los otros por lo menos peña el admirador de balaguer y de juan bosch vos no admiraba peña para nada en principio sí sí parece que hubo algún incidente no parece no era su hijo hubo un incidente bueno hubo un incidente es para los cosas del pasado mire pero esperece dani no saque no muevan esos datos a que de ese escenario un líder que nació a la sombra de ellos jonel fernández compartió con los tres eso es otra cosa es muy temprano todavía salió de ahí dani es muy temprano todavía no salió de ahí y danilo medina salió de ahí y de ahí salió usted tienen esa formación y usted puede decir bueno pero jorge blanco salió de peña de ese grupo verdad yo creo que muy temprano a esa gente hay que darle más tiempo para que la historia puede evaluar para no ser mezquinos y para no ser mezquinos porque probablemente uno no sabe cómo termina leónel fernández uno sabe lo que ha hecho y todavía lo que ha hecho motivo de mucha contradicción gente que entiende que debería volver al poder gente que entiende que el país se iría por un derricadero si los del vuelve se genera mucha mucha controversia en el momento y pudiera y tiene todas las posibilidades de volver a ser presidente leonel entonces habría que ver cómo termina lo que quiero decirle la historia es la historia porque cuenta lo pasado entrar en una discusión ahora de analizar ya ese tipo de cosas que están muy vivas y que pueden torcerse o que pueden mejorarse uno no sabe no dejen a hipólito mejía heredero también de esos liderazgos si por esto me da por presidente gracias a peña gómez bueno lo heredó hipólito mejía tenía condiciones y por eso llegó a ser presidente al día no tiene no tiene condiciones él está bien además política hubo un momento importante en la vida del agrónomo hipólito mejía cuando aquella fórmula de café con leche que peña hubiese ganado las elecciones con hipólito de vicepresidente pero cometió el error de llevar a fernandito como candidato a la vicepresidencia de la república y eso le costó a peña no ganar las elecciones y hipólito en un gesto muy que lo enalteció tranquilamente sumiso se quitó y trabajó para que peña gómez ganara la presidencia y no la pudo ganar yo creo que polito tiempo siempre tiene condiciones de eso no hay duda pero mire mi vida